Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre 7 formas de conseguir la residencia permanente en Australia. Recordad que estas 7 formas no significa que las vayáis a hacer y os vayan a dar la residencia permanente de facto. O sea, es un proceso que requiere su tiempo, requiere sus meses o incluso sus años seguramente. Pero estas 7 formas son las 7 formas más rápidas y que más puntos os van a dar para conseguir vuestro visado. Aparte, obviamente, luego tendréis que hacer también un examen de inglés y también os darán X puntos según vuestra edad y bueno, según otros asuntos os darán X puntos para sumar. Pero estas 7 formas que os voy a dar son las que más puntos os van a dar para poder conseguir la residencia permanente aquí en Australia. Así que chavales, estar atentos. La primera es la visa Skyed. Esta visa se trata de que el gobierno general, estatal, de todo Australia, hace un balance de las profesiones que necesita en su conjunto Australia. Entonces, imagínate que el gobierno de Australia dice necesitamos electricistas, necesitamos albañiles, necesitamos profesores y necesitamos chef. Pues si tienes una de esas, si tú has estudiado en tu país, una de esas profesiones y tú estás capacitado para poder ejercer aquí esas profesiones, vas a poder optar a ese visado. Y una vez que tengas ese visado, te van a dar X puntos para que puedas optar a tu residencia permanente. Esto, como os estoy diciendo, no es de un día para otro. Obviamente vas a tener que estar trabajando un tiempo, pues unos dos años, tres años o bueno, o lo que el gobierno de Australia te pide en ese momento. Otra cosa también es que esas listas van cambiando según la demanda que vaya habiendo el gobierno de Australia que existe y los cupos de gente que ya estén ocupando esa profesión, puesto que no tienen una saturación de los empleos para que siempre pueda haber buena oferta y buena demanda. El número dos es la Regional Skyed Visa. Es exactamente igual que la anterior, lo único que en vez de ser para toda Australia es para un estado, para una región. Por ejemplo, Queensland o para la región que ocupe Sydney o para la región que ocupe Melbourne o bueno, para cualquier otra región. Esto significa que según las regiones van haciendo lo mismo, una lista con las profesiones que están demandando en su región. Por lo cual, igual tú no te quieres ir a esa región porque tú, por ejemplo, vamos a suponer que eres electricista. Igual en Queensland, que es donde tú quieres vivir, no están demandando eso, pero lo están demandando en Sydney. Entonces, pues tú lo que puedes hacer es irte a Sydney, estar allí unos años, dos años, tres años o lo que el gobierno te requiera, con tu visa, trabajando y luego poder optar a la visa permanente. Una vez ya tengas la visa permanente, ya te vas a poder mover por toda Australia y vas a poder vivir como una persona de aquí y bueno. El punto número tres es un sponsorship. Y os preguntaréis, ¿qué cojones es esto? Vale, pues esto es exactamente todo lo contrario al anterior. Por poneros un ejemplo real, imaginaros, en un restaurante están buscando chef, contratan a un chef. El chef trabaja súper bien, la empresa está súper contento con él. Aparte, en Australia es una profesión que se está demandando mucho el ser chef y con la que puedes optar a una residencia permanente. Entonces, la empresa ve que se le va a acabar visado al estudiante o a la persona y la empresa no quiere que te vayas. Y si tú estás de acuerdo y tú también te quieres quedar, la empresa va a coger y va a solicitarle al gobierno que te dé una visa permanente. O bueno, o para que optes a una visa permanente puesto que la empresa va a decir que tú trabajas muy bien, que te necesitan, que aparte hay mucha demanda de eso y no puede cubrirlo un australiano. Entonces, el gobierno de Australia te va a dar la visa permanente. Bueno, vas a tener que hacer un examen de inglés y seguramente te aprueben la visa permanente. Eso es un caso real que le está pasando directamente a uno de mi clase, un argentino con el que empecé a estudiar yo aquí y él es chef y a él le está solicitando la visa permanente porque la empresa se la ha solicitado por él porque no quieren que se vaya porque trabaja súper bien y aparte es una carrera, bueno, una profesión muy demandada. El punto número 4 es conseguir la residencia con una auto-sponsorship. O sea, es lo mismo que el punto anterior pero básicamente creándote tú una empresa y postulándote tú a tu puesto de trabajo en el que solamente vas a poder dirigir tú. Esto se puede hacer, sí, es legal, sí, la gente lo sabe, no, pero si os metéis en la página del gobierno australiano sale que lo puedes hacer. Pero claro, para que no haya unas empresas fantasmas, para no decir, bueno, creo una empresa, me autocontrato y ya está, eso tiene que ser, eso va a estar investigado. Tienes que tener una empresa real, una empresa que facture dinero, una empresa que tenga clientes, vas a tener que poder demostrar todo eso y vas a tener aparte que tiene que haber una vacante en tu empresa en el que tú puedas optar a tu puesto de trabajo y que no pueda cubrir un australiano. Todo es buscarse las vueltas, darle un poco a la cabeza y si tienes dinero, un poco de dinero y quieres y puedes crearte una empresa y ser tú el que ocupe el puesto que está demandando, lo puedes hacer. Bueno, ya pasamos al número 5 que es la Partner Visa. La Partner Visa, como bien indica el nombre, es estar casado o tener una pareja que sea australiana o que tenga la residencia permanente o que sea un ciudadano elegible nuevazelandés. Vale, no necesitas exactamente estar casado para poder optar a esa visa, pero sí que vas a tener que tener mínimo un año de relación estable conviviendo con esa persona, teniendo cuentas en común y bueno, un largo, etc. También te puedes casar con un australiano o con alguien que tenga la visa permanente y con eso pues vas a poder también optar a tu visa Partner y dentro de unos años de estar casado y todas las comprobaciones rutinarias de pareja que hará el gobierno, pues vas a poder optar a tu visa permanente como pareja de un residente de aquí. Eso, bueno, básicamente es así en casi todos los países. Bueno, ahora vamos a por el número 6. El número 6 también, como en casi todos los países, es ser un refugiado, bien por sexualidad, por política, por crímenes de guerra, bueno, hay muchísimos tipos de refugiados o asilos políticos y si tú estás en ese caso, pues también vas a poder optar a vivir en Australia o bueno, vivir seguramente en casi cualquier país del mundo porque creo que es algo bastante común en todos los países, al menos en la Unión Europea y aquí sé que lo hacen. En Estados Unidos también lo hacen. Y bueno, el punto número 7 que lo he dejado para el final porque seguramente si estás viendo este vídeo de cómo conseguir la residencia permanente en Australia, sea porque no tienes dinero o no tanto, vamos, es pues hacer una gran inversión aquí en Australia que es a partir de los 250.000 dólares. No es que sea muchísimo dinero, pero generalmente pues es una gran inversión si tienes que tener ya de por sí ese dinero. Entonces, pues bueno, si haces grandes inversiones aquí en Australia vas a poder también optar a tener la residencia permanente, eso básicamente también es en muchos de los países, que básicamente es como comprar tu visado. Y pues nada chicos, esto de todas formas es un vídeo mero informativo, las normativas van cambiando cada poco, las listas de los trabajos van cambiando cada poco, así que si estáis pensando en eso simplemente pues es un vídeo informativo y vosotros contactad con un agente inmigratorio para que os diga exactamente pues el proceso que tenéis que seguir, cómo es vuestro caso en especial, etc. Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, darme un like, un comentario, suscribiros por favor y nada, os dejo una lista de herni producción súper buena con muchísimas cosas de aquí de Australia, tanto en la descripción como al final del vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias chicos. ¡Adiós! Hasta, 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 hasta.